Hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de historias que molestan. El día de hoy vamos a volver a hablar de house sitting, que es una forma de viajar, también que se usa mucho cuando se viaja a largo plazo, que he utilizado en varios de mis viajes. De hecho, ahora estoy haciendo medio un house sitting en Amsterdam, pero tuve la posibilidad hoy de hablar con alguien que ya estuvo en el podcast, hablando también de house sitting, pero trayendo un montón más de datos, sobre todo porque pasó un año desde la última entrevista y obviamente pudieron hacer muchos más viajes. Pero además, esta es como la primera vez que estoy haciendo esto, que estoy hablando de Fran, Fran de Map the Unknown, que junto con su pareja Marco viajan haciendo mayormente house sitting y también viajando con una camper van. Y ellos acaban de publicar su ebook, sería su primer ebook, y es exclusivamente sobre house sitting y hay un descuento del 25% para todos los titín fans que quieran comprar el libro. Yo no recibo ninguna comisión, esto lo aclaro porque no es que les estoy diciendo que vayan y lo compren porque yo gano algo a cambio, o sea, no cero, pero nada, me divierte regalarles un descuento si es que quieren comprarles el libro a los chicos. De hecho, tengo como un código, me divierte mucho esta situación, y el código es TITIN. Así que abajo en la descripción del episodio va a estar el link para que puedan acceder a comprar el libro, y cuando van a hacer el checkout para la compra, en promo code, ahí le mandan TITIN y van a tener un 25% de descuento. Les repito que les estoy diciendo esto, pero no es que yo esté ganando nada a cambio, sino es simplemente un regalo para ustedes. Y nada, bueno, los dejo con el episodio que igual es bastante largo, pero como siempre tiene un montón de datos y cosas, se están pensando sobre todo en meterse a viajar a largo plazo. Así que nada, me voy a callar y los dejo con Fran. Hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. El día de hoy la tengo a Fran, una de las partes de Map the Unknown, porque vamos a hablar de algo que ya hemos hablado en este podcast, de hecho, hemos hablado con ella. O sea, bueno, si hay experta que se sepa, pero en esta ocasión especial vamos a hablar de House Sitting, porque Fran acaba de lanzar, junto con su pareja, con Marco, un e-book sobre House Sitting, y bueno, y todo lo que hay que saber y demás, pero qué mejor que tenerla ella para que nos cuente todos los detalles habidos y por haber. Fran, ¿me estás ahí? ¿Estás escuchando? Sí, estoy acá, estoy acá. Mil gracias. Qué placer estar de nuevo acá, posta que siempre es un placer hablar con vos, y qué más lindo que compartir herramientas y con historias copadas, para que más gente realmente las pueda aprovechar, porque creo que el House Sitting en este caso es algo tan maravilloso que más gente lo tiene que conocer y poder hacerlo, tener todas las herramientas para poder hacerlo. Así que gracias por el espacio. No, por favor, de hecho, en este momento estás en Turquía. Sí. ¿Estás haciendo un House Sitting o estás ahí de tipo...? No, acá sigue pasada. Buscamos House Sitting, buscamos, pero no tuvimos suerte. No salió en Turquía. Vale. No salió. Bueno, de hecho, estaba viendo que nuestra entrevista fue hace más de un año ya, así que imagino que han pasado un millón de cosas. De hecho, en ese momento no existía el e-book, pero bueno, para la gente que no ha escuchado ese episodio, que igual, obviamente, se los recomiendo, vayan a escuchar, pero vamos a arrancar como de cero, ¿no? Vamos a hablar de House Sitting. ¿Qué es House Sitting, Fran? House Sitting es cuidar casas y mascotas a cambio de hospedaje. En el caso del House Sitting que hacemos nosotros, no hay intercambio de dinero, sino que es un intercambio a cambio de uno cuidar la casa y las mascotas de la otra persona, uno obtiene un intercambio a hospedaje gratuito. No hay intercambio de dinero y eso hace que justamente sea un método tan copado porque no hay impuestos, no hay nada. Así que obtenes, obtenes gratuito y encima no, es impuesto free. Y cuando hay plata de por medio, las cosas se cagan. Esto es así en cualquier tipo de relación. Pero bueno, genial, muy conciso todo. ¿Hace cuánto que están haciendo House Sitting? Porque vamos a aclarar que los chicos se especializan básicamente en House Sitting. Yo creo que es su forma de viaje, básicamente. Sí, principalmente hacemos House Sitting y cuando no estamos haciendo House Sitting viajamos con nuestro motorhome. Pero diríamos que el 80% del tiempo hacemos House Sitting porque amamos hacer House Sitting. O sea, realmente es una cosa que nos da el amor de los animales, nos da la estabilidad para trabajar desde la comodidad de una casa, vivir como un local, tener una rutina y a su vez explorar distintos estilos de vida y en distintas partes del mundo. Es como que tenés una casita, un hogar con mascotas en distintas partes del mundo. Entonces es como que para nosotros es nuestra manera favorita de viajar. Así que la mayor parte del tiempo es una House Sitting. Claro, ahora me está viniendo el recuerdo que este año nosotras nos vimos... A ver, espera, vamos a poner a la gente en contexto también. Fran y yo somos de Junín, las dos, ¿no? Esta ciudad, la provincia de Buenos Aires, a 260 kilómetros de Capital Federal. Cuestión, no nos conocíamos. O sea, a pesar de que todo el mundo dice que Junín... Bueno, Junín es una ciudad, pero todo el mundo dice, ah, el pueblo, que se llama pueblo chico. No nos conocíamos con Fran, ni siquiera de nombre. Cuestión que nos conocimos por las redes sociales, por viajar. Y desvirtualizamos este año en México. Nada que ver. Y claro, ahí estaban ustedes con la motorhome. Se me había ido completamente ese tema de la cabeza. Exacto, exacto. Vos conociste a Amy Hiroki, nuestra motorhome. Que era una hermosura que la habían hecho, pero con cada detalle. ¿Y qué pasó? ¿La dejaron ahí o la trajeron para acá? No, lo que hacemos siempre es cuando, como combinamos house-sitting con Arby Life, lo que hacemos cuando nos vamos a hacer house-sitting, pagamos un storage, digamos, un... ¿Cómo se le dice? Un parking lot, no sé cómo se dice en español. Un garage. Un garage, eso. Que ni tampoco es español, creo. Es que tampoco es español, me no importa. Bueno, pagamos eso, un garage en donde, por lo general, tiene vigilancia y pagamos por mes. Entonces, de esa manera, la dejamos, en este caso, en México. Así que, ahora hace unos meses que nos vinimos a hacer house-sitting acá por Europa y la dejamos en México. Y en unos meses volvemos a México a seguir viajando con nuestra Arby. Y después, volveremos a dejarla y volvemos a hacer house-sitting. Como que, es, encontramos como que es la forma que a nosotros más nos gusta viajar. Terminar house-sitting, exacto, con Arby Life, por ahora. Después de probar varias maneras de viajar, ¿no? Viste, couch-sitting, hostel, camping, pitch-hiking, house-sitting, Arby Life. Nosotros, para nosotros, como nos gusta viajar a nosotros, nos gusta más hacer un poco de, la mayor parte del tipo de house-sitting. Y después, cuando no, tener nuestra casita sobre las ruedas. Claro. Ay, bueno, sí, qué bueno. Que volvió este recuerdo espectacular. Y, de hecho, y me voy a quedar con otra cosa que dijiste. Cuando hablaste de que house-sitting te da la posibilidad de vivir distintos estilos de vida. Esto es tan real. Porque me ha pasado, haciendo house-sitting, yo no he hecho tanto. Y, de hecho, la mayoría del tiempo he hecho de, como de boca en boca. No a través de aplicaciones, sino que siempre alguien me conocía en algún lugar y sabía que andaba cerca y justo tenía a alguien que necesitaba que cuide. Pero, claro, he pasado de cuidar, no sé, una casa en el campo, tipo súper rústica, a capaz de estar, por ejemplo, viviendo en Londres un mes en un barrio que jamás en mi vida, una casa gigante, tipo en Londres. En qué momento en mi vida yo hubiera podido vivir sola en una casa en Londres. O sea, imagínate. Tal cual, tal cual. Es que yo creo que pasa eso, viste, que te permite vivir experiencias que vos de otra manera no hubieses vivido. O sea, a nosotros nos pasó que al mes que, sí, al mes que tuvimos la última vez el podcast con vos, que estábamos en Estados Unidos, estábamos a una hora de cruzar a México nuestro motorhome y nos apareció una oportunidad de house-sitting en Granada, que es un país en el medio del Caribe, literal, y una oportunidad de house-sitting para cuidar dos perros y una casa en frente al Mar Caribe. O sea, yo no te miento, o sea, nuestro patio era el Mar Caribe. Y fue como, es una casa millonaria. O sea, es una casa millonaria. Y conocemos a los dueños y, de hecho, nosotros nos contaban también cómo es que ellos llegaron a comprar esa propiedad, que también era un sueño de ellos. Y nosotros como Marco tenemos ese sueño de tener nuestra casa en frente al mar. Al mar turquesa, con árboles frutales, escuchar el ruido del mar. Y fue como, guau, o sea, si estas personas lo pudieron lograr, y lo estamos viviendo, o sea, porque lo estamos viviendo por cuatro meses, es que es posible. O sea, porque cuando también ellos nos cuentan estas historias, que también eso creo que es lo copado cuando uno, por ejemplo, en este caso hace house-sitting, cuando conoces a los dueños de esas mascotas y de esas casas, y escuchás estas historias, te inspiran. O sea, nosotros hemos conocido, por ejemplo, estas personas que ellos hacen. Tienen su casa millonaria en el medio del Caribe, y cuando no están en su casa, en frente al mar Caribe, están haciendo sailing. ¿Cómo se dice? Navegando. Navegando. Tienen su barco con el que navegan full time. O sea, así como nosotros hacemos house-sitting y early life, ellos hacen base en su casa, y cuando no están en su casa, en el mar Caribe, se van a navegar con su barco. Y fue como, guau. Y cuando escuchás sus historias, y decís, guau, esta gente, o sea, gente normal, ¿me entendés? No es que heredó una cuenta millonaria, o sea, es gente con historias reales. Y creo que eso es lo lindo, que se te abre la cabeza. O sea, decís, guau, o sea, es posible, ¿me entendés? Y también nos ha pasado de conocer gente que ha trabajado con Hillary Clinton, con Justin Bieber, o sea, y te cuentan esas historias. ¿Qué? Sí, guau. Y es que decís, guau. O sea, estoy acá tomando un café con mi host, de house-sitting, que trabajó con Hillary Clinton, y tiene fotos con Hillary Clinton en su casa, ¿me entendés? O sea, es como guau. O sea, y te inspiran, ¿me entendés? O sea, es como que, y creo que esa es una de las grandes cosas que a mí más me gustan de house-sitting, que vos vas a cuidar la casa y las mascotas de una persona que ama los viajes y ama las mascotas. Entonces, se genera una conexión tan linda y se generan historias tan inspiradoras, que la verdad es que es, no sé, es como, o sea, yo siento que mucha más gente tiene que hacerlo, porque es imposible que, es imposible que esto no haya más gente que lo haga, o sea, porque realmente es increíble. Hoy sí, me imagino la cantidad de historias que tendrás. Y se me ocurren también un par de cosas que preguntarte, porque dijiste, puede ser que, o yo escuché mal, que dijiste cuatro meses. Sí, cuatro meses. O sea, un house-sitting de cuatro meses. Un house-sitting de cuatro meses enfrente al marcaribas. O sea, yo tengo fotos y videos que mi familia me decía, ¿cómo estás ahí? O sea, ¿cómo llegaste? O sea, ¿qué es eso? O sea, nosotros lo compartíamos en las redes y nuestros seguidores, los seguidores de nuestra comunidad nos decían, chicos, por favor, o sea, siento que la paz que ustedes están viviendo, o sea, pues imagínate, Anchi, que nosotros nos levantábamos y veíamos el amanecer con el ruido del mar Caribe, o sea, y cuando, ponele, estábamos, en ese momento estábamos desarrollando nuestra aplicación móvil, Nomad Journal, para nómades, y estábamos trabajando todos los días un montón de horas y nos tomábamos un break y queríamos tomar un descanso y nos íbamos al patio de la casa y saltábamos de la roca y nos poníamos a hacer snorkel, ¿me entiendes? Y veíamos, veíamos peces de todos los colores, corales, ¿me entiendes? Y decíamos, o sea, estoy en un sueño, o sea, yo en un momento dije que alguien me pellizque y casi me largo a llorar, no, dicho, me largué a llorar, me acuerdo que estaba con mi mate, estaba con mi mate en la reposera, enfrente al mar del Caribe, las palmeras se tocaban, yo hice así con el río del mar todo, y se me cayó una lágrima, yo dije, por favor, o sea, que alguien me pellizque, o sea, esto es real, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo es que logré vivir cuatro veces esta experiencia? O sea, realmente, la tele gallina. ¡Qué fuerte! Sí, sí, me imagino que te parece, bueno, se te presentan esas oportunidades, ¿cuatro meses? No, me parece un flash, pero bueno, vamos para, porque vamos para atrás, porque yo imagino, igual, esto, digamos, mi lógica que me dice, que la gente que, que tiene una casa así, o que tiene mascotas que son súper preciadas, para ellos, no va a estar dejándoles, ni la casa, ni las mascotas, a cualquier persona, entonces imagino que esto, que ustedes deben tener su perfil, con un montón de reviews y demás, ¿no? Que por algo la gente, igual capaz, también los contacta a ustedes, o por ahí, pero vamos, vamos un poco para atrás, ¿cuál fue su primer house sitting? ¿O cómo fue que tomaron la decisión de hacerlo? ¿Y qué tan fácil les fue conseguir ese primer house sitting? Bueno, su primer house sitting fue en Alaska, cuidando un canario, un pajarito, y el pajarito andaba libre por la casa, o sea que, una experiencia muy auténtica, o sea, la primera experiencia, y súper auténtica, y encima teniendo un montón de cuidado, porque obviamente que no podíamos abrir, si abríamos determinadas ventanas, teníamos que tener cuidado donde estaba el pájaro, para que, porque obviamente estaba libre, o sea, no es que estaba en su jaula, así que esa fue nuestra primera, experiencia en el 2018, la verdad es que nos fue súper fácil conseguirla, o sea, nosotros teníamos en ese momento, hasta éramos participiantes, no teníamos, ¿viste el miedo que todos tenemos cada vez que empezamos algo nuevo, ¿no? No tengo reviews, no tengo, ¿cómo van a creer en mí? ¿Y qué pasa si no me aceptan? O sea, nosotros empezamos así, o sea, como cualquier persona cuando empieza en una plataforma nueva, ¿no? Y nos aceptaron, o sea, sin ni siquiera entrevistarnos online, o sea, nosotros aplicamos, y nos aceptaron, o sea, fue como, ah, bueno, o sea, nos vas a confiar tu casa, y tus mascotas, y, o sea, y con qué hacen lo que está, claro, y con qué hacen lo que está en la plataforma, o sea, y real, los conocimos a ellos, que personas increíbles, o sea, súper amables, nos recibieron con cena, nos mostraron el barrio, nos dejaron el auto, la verdad es que fue una experiencia increíble, y los conocimos ese mismo día, ese mismo día, nos dejaron bicis también, o sea, y esa misma, esas dos experiencias que tuvimos en Alaska, de How City, que fueron las primeras, eh, solo con esas, ahorramos dos mil dólares, y fue como, nos costó un montón tomar la decisión, de, claro, viste, esto es como demasiado bueno para ser real, o sea, ay, será que, será que pagamos esta membresía de cien dólares, ay, pero, ¿qué pasa si no? Y en ese momento, en el 2018, el How City no era tan conocido como quizás es un poco ahora, no había tanto blog, o sea, si había, había alguno que otro, pero no teníamos mucha gente, como a la que, poder preguntarle, che, preguntar, ¿viste? Hablamos con una pareja nómade, que lo estaba haciendo, y fue como, escucharlos a ellos como, listo, bueno, entonces, ya fue, o sea, hagámoslo, y de última vez, si no, perdemos cien dólares, o sea, pero, metamos no, y de hecho, lo que hicimos fue meternos en una plataforma, sin pagar la membresía, porque vos te podés ingresar a la plataforma, que nosotros usamos, y podés jugar con fechas, lugares, ver qué onda, y ahí vimos que ofrecían oportunidades, alineadas a lo que nosotros usábamos, y dijimos, ya fue, o sea, compremos la membresía para poder aplicar, porque vemos que hay oportunidades, o sea, y son reales, o sea, no es que viste, porque de la misma manera que ellos ven tu perfil, vos ves el perfil de ellos, y esto es algo que, que yo siempre hago mucho hincapié, cuando alguien me pregunta, y es que esto es un intercambio de igual de condiciones, o sea, a vos te tienen que cerrar, y a ellos le tenés que cerrar, no es que porque, ah, bueno, le voy a pedir la casa, entonces, ellos son dioses, y vos, ay, sos, viste, te adaptás a lo que sea, no, o sea, eso es un intercambio de igual, de igual para los dos, o sea, entonces, de la misma manera que ellos a vos te entrevistan, y miran tu perfil, vos también tenés que mirar su perfil, y ver las reviews que tienen, y hacer las preguntas, porque vos vas a estar viviendo en su casa, entonces, también tiene que cerrar para vos, y eso es algo que está bueno, que lo ves en la plataforma, y decís, ah, no, es que viste, es falso, o sea, vos podés ver reviews de otras, de otros hitters, de otras personas que cuidaron esa casa, esas mascotas, y podés tener como un feeling de, ah, esto es para mí o no, y eso es lo que está bueno, me parece. Claro, aparte no puede haber reviews falsas, no es que podés comprar o algo, tipo, comprar reviews, o qué sé yo, porque solamente las puede dar la gente, que sí sé que, o sea, donde estuvo el intercambio, hay gente que está pagando la plataforma, o sea, todo review que figura ahí es real. Exacto, exacto, porque vos sabés que terminás, por lo menos en la plataforma, que nosotros estamos, después, bueno, me voy a enfocar en este, después voy a nombrar otras cosas, pero en la plataforma que nosotros usamos, vos cada vez que terminás un house eating, vos ponés, pedí review, y solamente ese mail, en donde vos le estás pidiendo que dejen, que dejen un feedback, para vos, solamente la persona, en este caso el dueño, va a recibir ese mail, no hay chance de que, de que lo reciba otra persona, y de la misma manera, yo voy a ser la única persona que voy a poder dejar una review, a ese, al dueño de esa casa y esas mascotas, o sea, que eso es lo que está bueno de la plataforma, que si bien pagás una membresía que es anual, y que la verdad es que, el precio se amortiza, o sea, 100 dólares es como mínimo, a comparación de todo el dinero que, que te puedes ahorrar haciendo house eating, la plataforma, ya tiene un sistema, determinado, tiene, como si tú, tiene sistemas para poder verificar tu identidad, entonces, tanto vos, como los dueños, ambos perfiles están verificados, entonces, esto es real, o sea, no hay, no hay chance de que haya un, un perfil falso. Claro, claro, aparte, bueno, ya lo acabas de decir, ¿no? Como que, te ahorraste, con dos house eating, ya 2 mil dólares, que súper conviene, creo yo, también depende en, en qué país lo estés haciendo, obvio, porque usted en ese momento estaba en Estados Unidos, tal cual, que de por sí, claro, es un país, de última, si estás viajando por Asia, capaz no sea tanto lo que uno se ahorre, pero una, pero si estamos hablando de membresías anuales, o sea, 100 dólares anual se gastan sí o sí en alojamiento, incluso, no sé, en el hotel que pagues 3 dólares por, por día, lo más pedorro que se te ocurra, igual, a la larga, lo vas a, lo vas a gastar. Exacto, es que, incluso, si quieres un alquiler, o sea, 100 dólares no te sale un alquiler ni loca, en cualquier lado, o sea, tiene que ser como, tiene que tener mucha suerte para encontrar algún deal, así, o sea, realmente, es como que, uno, como dependiendo con qué lo compares, ¿no? Si pensás 100 dólares, así solito, es como que, uh, 100 dólares y todavía ni sé si me van a aceptar o qué onda, uh, pero si pensás en la big picture y decís, ah, para 100 dólares, pero así todo, si lo uso dos veces, tres, cuatro, ya, o sea, mínimo me ahorro 500, mil, o sea, ya lo vale, o sea, como lo ves, claro. No, y aparte, capaz, poder usarlo para eso, ¿no? Como decir, bueno, los lugares donde yo sí me puedo, eh, afordear, me sale, bancar el viaje, digamos, por ejemplo, Asia, que es mucho más económico, decir, bueno, el viaje de Asia me lo pago, eh, o no sé, voy haciendo couchsurfing, pero después aprovechar house sitting para ir a esos lugares que de otra forma no podría ir, o sea, donde cualquier host, él te salga 50 a la noche, si es bueno, ahí es el gran momento para usar house sitting, o por ejemplo, esto de decir, voy a Granada, entendés que en qué momento de la vida, y capaz si puedo ir a Granada, capaz puedo ir tres días, porque es lo que me da el presupuesto, en cambio, con house sitting podés darte la oportunidad de estar ahí, aunque sea un mes, depende de los tipos de ofertas que haya, no obvio. Y también creo que depende también de lo que uno busque, o sea, porque, por ejemplo, couchsurfing nosotros, cuando lo hicimos, lo que nos pasa es que quizás son para, para, digamos, para estadías un poco más cortas, o sea, o que vas a, o que vas a estar compartiendo todo el tiempo con alguien, y si estás en un proyecto donde necesitas poco, y no tanta distracción, y un poco más instabilidad, es como que, por ejemplo, para nosotros con couchsurfing, nos pasaba que teníamos un montón de distracciones, era como que, no sé, era difícil poder coordinar con la rutina de esa persona, de nuestro host, y a su vez, encontrar foco en nuestros proyectos. Entonces, en ese sentido, es como que quizás también creo que depende de lo que uno está buscando, o sea, si estás buscando foco y estabilidad, capaz que, si estás buscando más sociabilidad, intercambio cultural, couchsurfing quizás lo tenga un poco más. Yo creo que a veces, o no sé, capaz que si viajas por largo tiempo como nosotras, y a veces, si te querés, no sé, el amor de una mascota, el tener tu rutina, tu casa, y esto, a mí particularmente, creo que me lo dio más house-sitting que un hostel, o un hotel, o couchsurfing, por ejemplo. No, sí, o sea, couchsurfing, para mí, es para ir a conocer la persona, o sea, la cultura, directamente eso. De hecho, claro, o sea, a mí me pasa que yo me gasto mucha energía cuando socializo, porque me recontra involucro, o sea, me encanta emocionalmente hoy 100%, pero claro, después necesito estar sola y no hablar con nadie por días, o sea, es como no moverme, no ser una planta, tipo, estar en mi mundo, tranquila, no socializar, y ahí es cuando me meto house-sitting, o no sé si estoy en algún lugar, si capaz me alquilo algo, o hago un intercambio, no sé, pero sí, es como el balance, cuando estás viajando a largo plazo, porque no, sí, si no, bueno, eso, es lo que le afecta a cada uno, a mí, que no necesito un balance en mi cabeza, de lo que significa capaz meterte en otra cultura, estar sociabilizando y aprender, y después para poder absorber todo eso, ahí necesitas tu espacio. Y house-sitting es como casi ideal. Es que creo que también ahí es como más allá de la cantidad de dinero que uno puede ahorrar, es la experiencia que uno esté buscando, y como decías, o sea, house-sitting es como que te da, viste, para conocer a tu hog, pasar tiempo, escuchar su historia, o sea, como que, es como que, pues, que es un desgaste energético en ese sentido, porque estás poniendo atención a eso, a conocer a esa persona, su cultura, sus tradiciones, y no, como que encontrar quizás tiempo para vos, es un poco más difícil, porque tu tiempo está ahí para vos, digo, para esa persona, ¿no? En cambio capaz con house-sitting, creo que ahí es como, conocés a tu house, tenés el mismo intercambio cultural, pero quizás uno o dos días, mientras así estás haciendo la transición de la casa y las mascotas, pero después tenés todas las semanas para vos, o sea, para vos, tus proyectos, tus cosas, viajar a tu tiempo, explorar si querés, explorar si no querés, tener tu propia rutina, es como que, que creo que es un poco eso, ¿qué es lo que uno está buscando más allá del dinero, ¿no? Que uno puede ahorrar con cada experiencia, ¿no? Claro, total, y también aclarar que, que bueno, que vos, o sea, yo iría más por su lado también, porque a mí, yo fan de quedarme mil meses en un mismo lugar, pero también hay ofertas de house-sitting de capaz un fin de semana, o cuatro días, gente que sí, que se toma, no sé, un feriado de vacaciones, y igual necesita que alguien le cuide al perro, o sea, también existen estas ofertas en house-sitting. Sí, azul, de hecho, a nosotros nos pasó, por ejemplo, en Roma, que nos apareció una oportunidad, último momento, de una semana, o sea, era solo una semana, siete días en Roma, y nos, nos ayudó a ahorrar como mil dólares, y tener una casa, unos minutos de Roma, con cuatro perros divinos, ay, mi amor, entonces, como que logramos tener todo, explorar Roma, tener casa con pileta, perros, estabilidad, y encima, ahorrarnos el hospedaje, que todo esto era verano en Europa, y los precios estaban por las nubes, o sea, creo que solamente en esa semana, era como una semana, si tenías que pagar el hospedaje, era como mil dólares, porque los precios estaban como, no bajaba de 80 dólares, un hostel, o sea, ni siquiera es que te estoy diciendo, que por 80 dólares, tenías algo privado, ¿verdad? O sea, era cama compartida, los precios estaban así, fue una oportunidad de siete días, y nuestra primera oportunidad, la de Alaska, la que te comentaba, fue una de 15 días, y la otra fue de 3, 5 días, o sea, que hay oportunidades costas, para todos los gustos, para todos los gustos, sí, exacto, o sea, 1, 2, 3 días, hasta 5, 6 meses, un año, la mayoría tienen mascotas, pero hay algunas que, o sea, diría que el 95% de las veces, tenés que enviar mascotas, por eso, para hacer house eating, te tienen que gustar los animales, te tienen que, tenés que disfrutar de su compañía, porque ellos son la razón, por la que usted está ahí, entonces, eso es como que es un requisito fundamental, a la hora de hacer house eating, también, que te tienen que gustar los animales, y si no, hay un 5% que no piden, que no tienen mascotas, pero son la minoría, o sea, el 95% de las veces es, es con mascotas. Claro, a mí me pasó, en una de cuidar un gatito, bueno, esta casa de Londres, era con un gato, pero era el gato tipo, más independiente de la historia, y era como, mira, vos ponele comida y el agua ahí, y él tiene su puerta y sale, entra, vos ni te preocupes, si no lo, tipo, empezar a preocuparte, si no lo ves por tres días, y después del tercer día, antes no, porque a veces va, viene, él hace su vida, como, bueno, y tipo, porque uno pregunta, no, bueno, cuántas veces me puedo ir, o cuántas horas al día me puedo ir, o si él necesita que yo esté acá, no sé, era mascota, se lo tengo que, bueno, pasear, no, porque era un gato, pero, y era como, no, vos hacés tu vida tranquila, total, o sea, si querés irte y volver mañana, todo bien, mientras el gato tenga el agua y la comida, y, pero eso, como que, al tercer día, si no lo viste, ahí preocúpate, como, y te juro que me generaba más ansiedad, hubo un momento que el gato desapareció, dos días, y yo era, ay, no, imagínate, o sea, ¿qué hago? claro. Y que eso, que le preguntamos a la dueña si, si, porque eso pasa con los gatos que no, que tienen la libertad, como para entrar y salir, ¿no? Y nosotros le preguntamos, dice, no, bueno, un día, y si en un día no aparece, bueno, ahí como que preocupate, y el gato se fue, que aparte ella decía, no, por lo general vuelven, la verdad es que, o sea, solamente uno de mis gatos desapareció, pero después el resto vuelven, y yo, o sea, por favor, o sea, se fue a la mañana y no volvió, y no volvió durante todo el día, y fue como, ay, por favor, o sea, no, volamos el dron para ver si lo encontramos en el barrio, sí, volando el dron, para ver si entonces el dron lograba ver el gato, y no, o sea, no, no aparecía, no lo veíamos ni con el dron, ni con nada, que aparte nuestro miedo, más allá de que aparezco, mira, Bali tiene un tráfico tan heavy, o sea, que, digamos, qué pasa si le pasa algo, o sea, porque es, no es, no es que viste que es en un área rural, en donde él puede estar, no sé, tranquilo, no hay mucho tráfico, no, era en pleno Bali, viste, y el gato me volvió hasta las 8 de la mañana del otro día, y ahí nos volvió el alma, porque fue como, tuvimos el corazón en la garganta, hasta que apareció, o sea, esa noche no dormimos, de hecho, y cuando apareció, fue como, ay no, gracias que apareciste, y hablamos con la dueña, y le dijimos, che, mira, pasó esto, y bueno, hicimos un par de cambios en la rutina, para que no vuelva a pasar, porque viste, a ver, los gatos, eso es lo que tienen un poco, son súper independientes, dependiendo de cada gato, viste, a veces tenés que tener más, no sé, más recados, o se tiene expectativas con el dueño, de che, mira, o sea, a ver cuántos días, en cuántos días me tendría que preocupar, o sea, porque, cosa que es verdad, o sea, son cosas a tener en cuenta, ¿no? Sí, 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 aparte, después que me pasó eso, también, era como, bueno, quería pasar más tiempo con el gato, viste, cuando me iba a dormir, medio lo traía a la cama, tipo, quédate, no te vayas, déjame dormir en paz, porque claro, volví a un estrés, pero bueno, porque si no estaba acostumbrada, encima no es tuyo, si es como, ay, por favor, que me llegue a pasar algo, me muero, pero bueno, hablando de todo esto un poco, porque igual, o sea, también hay que decirlo, más allá de todos los beneficios que tiene, hay una responsabilidad que es enorme, porque estás a cargo del mascota de una persona que, si ustedes tienen mascota, saben que para ustedes es la vida, básicamente, entonces, tiene esa cuota de responsabilidad que, que no se puede ir, decir, ay, bueno, voy, porque total, hice un alojamiento gratis y hago la mía, no, no porque estás a cargo de una mascota, así que te quería preguntar, Fran, a alguien que nunca ha hecho house sitting, ¿cuáles serían los primeros consejos que le darías? Bueno, creo que primero tiene que tener, tiene que preguntarse, ¿para qué quiero hacer house sitting? Porque house sitting, si bien es hermoso, no es para todos, entonces, ¿para qué lo quiero hacer? Porque, si hay determin, o sea, como vos decías, si bien es maravilloso, tiene un, un downside, ¿no? Como algo que quizás, puede ser que no maché con lo que vos estás buscando, entonces, creo que lo primero es preguntarse, ¿para qué quiero hacer house sitting? Porque si es solamente para obtener hospedaje gratis, vas por el mal camino, o sea, porque hay un montón de otras cosas que, que te tienen que gustar para, para realmente disfrutar de la experiencia, entonces, creo que la primera es preguntarme, ¿para qué, para qué quiero hacer house sitting? La segunda, como, no enroscarse tanto en, uy, qué onda, que es bien dólar, me vencía, no sé qué, no, créate la cuenta, en la plataforma de house sitting que elijas, créate una cuenta, metete, que eso es gratis, investiga, jugá con las fechas, poné los lugares, o sea, investiga, o sea, porque a nosotros mismos nos pasó, que hubo un montón de meses que, la dudábamos, que sí, que no, que no sé qué, y eso dijimos, ¿por qué no lo hicimos antes? O sea, ¿por qué no olvidamos tanto, me lo entendés? O sea, realmente no, no rebuscarte tanto y, ir y ver qué oportunidades hay, y si están alineadas nuevamente con lo que vos estás buscando, por eso creo que es importante preguntarse el para qué, y después ver, entrar a la plataforma y ver si, la plataforma responde a ese para qué, si tiene, si ofrece lo que vos estás buscando, porque te tiene que cerrar a vos, también, para que realmente puedas asustar, si mira el compromiso, de amar esas mascotas, como las tuyas, y amar esa casa como si fuese tuya, porque así me cuentas, yo creo que, cuando uno ama las mascotas, que está cuidando como si fuese tuya, el trabajo en sí es, o sea, la experiencia en sí es, es muchísimo más fácil, o sea, porque lo cuidas como si fuese el tuyo, o sea, no es que, es algo extra, o sea, el amor que te sale por una mascota, es genuino, es incondicional, entonces, todo se hace muchísimo más fácil, y tres, comprar nuestro ebook, por supuesto. Verdad, hablemos de eso, antes que nada, felicitaciones, porque este ebook haya visto la luz, un gran aplauso para Fran y Marco, que se pusieron las pilas, con lo que cuesta escribir algo, y concretar un proyecto, por favor, así que, felicitaciones enormes, y hablemos, a ver, contame el ebook, contame todo, quiero saberlo todo. Sí, la verdad es que, bueno, vos escritora de un libro, sabes lo que hay, el laburo que hay detrás de un libro, y yo creo que cuando nos embarcamos en esto, yo nunca pensé, no tenía dimensión del laburo que era, o sea, así que mi respeto a todos los que han escrito un libro, porque realmente es un montón de laburo, y una de las cosas que nos motivó a, finalmente, embarcarnos en la aventura de escribir este, este libro, es que muchas personas nos preguntaban, Como cuando veían todas las experiencias que compartíamos en Instagram, es como re-inspirador, re-inspirador, ¿no? Como, uy, mira qué increíble esa experiencia, y esos perros, y esa casa, y la gente nos preguntaba, ¿cómo hacés para conseguir esos house eating tan maravillosos? ¿Viste? Y parece que la pregunta es como que es súper simple, pero la realidad es que la respuesta es mucho más compleja de lo que parece, y a veces era como que, yo quería ayudar un montón, y el audio no era suficiente, y el mensaje no era suficiente, porque yo quería mandarle, ¿viste? Screenshots de realmente cómo hacer las cosas para realmente conseguirlo, y era como, o sea, no me alcanza, o sea, no me alcanza un audio, no me alcanza un mensaje, y ahí yo como que empecé a pensar, o sea, ¿por dónde va? ¿Por un blog? ¿Por un e-book? ¿Por dónde va? Y por el otro lado era que mucha gente nos preguntaba, gente que realmente quería involucrarse en house eating, nos decía, te pregunto a vos porque yo quiero escuchar experiencias reales, o sea, quiero que alguien me la cuente de una así en primera persona, y que me cuente realmente cómo es, o sea, porque siento que es muy bueno como para ser real, entonces quiero escuchar tus historias, y yo decía, uh, ¿cómo hago para en un audio o en un mensaje contarte las buenas, las malas, las anécdotas? O sea, es como que realmente era para el libro, o sea, como que no me alcanza un audio o un mensaje, para realmente darte todo lo que siento que te puede ayudar, si realmente querés hacer esto, y ahí fue como, hagamos el e-book, hagamos, largamos un, hagamos un libro en donde podamos contar esas historias reales, sin capujos, y dar herramientas prácticas, o sea, combinar la historia con una herramienta práctica, que, para decir, ah, bueno, listo, o sea, esto es lo que pasa, y si querés, estas son las herramientas para que vos puedas hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces, lograr esa conversación. ¿Cómo está de gramado el libro, entonces? El libro tiene, o sea, todos los cinco capítulos que tiene, todos tienen historia, y todos tienen herramientas, o sea, es como que, cada herramienta que damos es porque nosotros la hemos usado, y todos tienen una historia detrás, una que yo te estoy dando un tip, y te lo digo porque es lo que hay que decir, no, te lo digo porque realmente me pasó, y hay una historia que avala ese tip, o sea, si yo te estoy diciendo, mira, estos son los tips a la hora de, o bueno, no tips, sino herramientas, cosas a preguntar a tu host, qué preguntar en una entrevista, qué cosas a tener en cuenta cuando te dan la casa, qué cosas a tener en cuenta cuando devolvés la casa, o sea, son un montón de detalles que yo pasé, y que tiene una historia detrás, y que te van a servir, entonces como que, cada los cinco capítulos tienen historia avaladas por herramientas. Perfecto. Yo quiero decir algo acá, y esto no es porque seas de Junín, o nos hayamos conocido en persona, pero esto es real, que últimamente he consumido, o sea, he visto en Instagram, como que hay muchos perfiles, o sea, hoy que está muy de moda viajar, y crear contenido, y hacer, y hay un millón de gente haciéndolo, vi que hay un montón de gente que, que claro, que se enfoca en sí mismo, digamos, y en el viaje, ¿no? Miren todo lo que arreo por hacer esto, miren cómo yo no sé tal cosa. No, lo que me gusta de ustedes, es que, ustedes hacen de lo que cuentan, digamos, el enfoque está en house sitting, en la experiencia, en los perros, en la casa, no está en ustedes, ni, o sea, más allá de que obviamente en algún momento digan, miren la plata que nos ahorramos, porque es real, y también es una necesidad, o sea, si ustedes no hubieran hecho house sitting, capaz no hubieran hecho ni la mitad, mucho menos de la mitad de los viajes que pudieron hacer, por el tema económico, digamos, obviamente eso está, pero no es lo que muestran, o sea, se nota que ustedes realmente lo hacen, por las mascotas, lo hacen por, también esto, vivir la experiencia, estar en un país totalmente distinto, o al que nunca hubieran ido, no solamente por decir, bueno, a ver cómo me puedo ahorrar 5 días de lo que al viento voy, y me agarro acá. Entonces, nada, quiero decir eso, a la gente que está escuchando, que me parece que es, el contenido que crean ustedes es súper real, y de verdad lo digo, bueno, la gente sabe que yo digo las cosas, porque la siento, no porque me estén pagando ni nada, esto es, o sea, real, me parece que es súper valorable lo que hacen, porque aparte están, nada, tienen un millón de reels y cosas, y yo he visto, de hecho, estando en Tulum, presencié el momento que Marco estaba haciendo uno de los reels, y era tipo un reel de capaz, no sé, 10 segundos, horas, y cada pequeño detalle, la música, y cómo iban combinando, y las transiciones, y no sé qué, o sea, se toman todo muy a corazón, y me parece que es recontravalorable, y estoy segurísima que ese ebook tiene información de la posta. Gracias, gracias, Angie, sí, la verdad es que lo hacemos, tanto el contenido, como este ebook sale con amor, y haciéndolo como nos gustaría, nos gustaría recibirlo de nosotros, o sea, y compartir eso, ¿no? la experiencia desde una decisión consciente, ¿no? de, son mascotas, te van a dar un montón de amor, más, es como la vivencia, ¿no? lo de la experiencia, más allá de que hoy somos nosotros Marco y Fran, y mañana es Angie, ¿me entiendes? la que está vivenciando eso, y por eso creo que más allá del dinero, es la experiencia que uno logra vivir a través de eso, y en el ebook, realmente yo cuando lo empecé a escribir, dije, wow, la cantidad de historias que tenemos para realmente contar a otros, para que realmente se lancen a vivir esto, porque a veces eso es lo que te pasa, cuando te lanzás algo desconocido, que nunca viviste, que nunca experimentaste, realmente tener a alguien, la historia de alguien que te avale, es como que te da ese empujoncito de decir, ah, pará, esto que es desconocido, no es tan desconocido, o sea, va por ahí, o sea, estas personas lo hicieron, y estas son las experiencias que tuvieron, y hay una historia detrás, ¿no? Y me pasó eso, que cuando empecé a escribir todas esas historias, fue como, wow, wow, o sea, cuántas anécdotas, y cuántas vivencias, y cuántos aprendizajes, también, y que cada herramienta que convertimos en el ebook, parte de eso, de una, de una lección aprendida, de che, mirá, yo aprendí esto, y lo que te sirve para esto, es esto, o sea, esto me pasó, esto es lo que yo aprendí, y esto es lo que te va a servir, esta es la herramienta que necesitas, para realmente, tener la mejor experiencia de How City, y que las puedas tener con éxito, y con, y con alegría, y con amor, y realmente disfrutarla, porque creo que a fin de cuentas, eso es un vuelo que uno gusta, disfrutarla, porque para eso está la vida, ¿no? Para disfrutarla. Total, total, ¿tenés el número de la cantidad, no sé si, pero de chusma nomás, la cantidad de How City que hicieron? ¿Los contaron? Ahora andamos en los 21, 22 How City, más o menos, si tuvimos 21, 22 How City, más de 30 mascotas, todas con 5 estrellas de, de calificación, y más de 20 mil dólares, ahorrados en el año, haciendo How City, esas son un poco, serían un poco las números. 20 mil dólares, ay, por favor. Sí, cuando hicimos el cálculo con Marco, no podemos creer, o sea, porque realmente posta que, nosotros, cuando iniciamos en How City, fue más allá del ahorrar, fue como vivir la experiencia, ¿no? Y la verdad es que calculamos el monto, cuando empezamos a hacer, cuando empezamos a escribir el ebook, porque dijimos, a ver, o sea, ¿cuánto ahorramos? ¿Cuánto ahorramos? Y fue como, guau, guau, o sea, por ejemplo, en el How City en Granada, no olvidate, hace mil dólares. Es que claro, o sea, o sea, fue como guau, y fue como ahí dijimos, no, pará, o sea, esto más gente, o sea, si alguien ama viajar y ama a las mascotas, o sea, tiene que hacer esto, o sea, yo tengo una amiga que justamente este año, el año pasado, decidió lanzarse al estilo de vida nómade, y ella ama a las mascotas, ama a viajar, ama todo eso, o sea, tenés que hacer, tenés que hacer, tenés que hacer, claro, o sea, tenés que vivenciarlo, porque creo que también es eso lo que, lo que, los que vivimos una vida nómade, nos pasa, que si te gustan las mascotas, una de las cosas que quizás podés extrañar, cuando empezás a viajar tanto, es, es eso, ¿no? Una mascota, una casita, una rutina, y House Team te da eso, te da esa mascota con amor incondicional, porque, las mascotas, ¿viste? Vos que has hecho House Team también, ¿qué pasa? ¿viste? Que la mascota parece que te ama de toda la vida, ¿me entendés? Que ya te conoció, o sea, que tienen ese amor genuino, ¿viste? Que te acaban de conocer y ya, ah, bueno, ahora, ahora paso, voy a pasar tiempo con vos, ah, bueno, genial, ¿viste? Entonces, como que, realmente, poder dar todas las herramientas, para que las personas puedan vivenciar esto, es como, cuando sacamos los números esos de, cantidad de, 21 House Team, 5 estrellas de review, 20 mil dólares ahorrados, más de 30 mascotas, eso fue como, wow, más gente tiene que poder hacer uso de nuestra expertisa, o sea, de que realmente el camino se les haga más fácil, ¿no? Total, total, y aparte, bueno, más que, sí, yo no sé si verlo en, no, verlo obviamente, del modo ahorro, pero también eso, de darte oportunidades que capaz en otra vida, o sea, de otra forma no tendrías, y el claro ejemplo es este de la isla en Granada, o sea, de la casa en Granada, imaginate, es imposible, es imposible, es eso, son experiencias, son experiencias totales, totales que, son experiencias, o sea, nunca, ¿viste? ¿qué sé yo? o sea, cuidar un pájaro que esté libre en la casa, ¿me entendés? o sea, en Alaska, en Alaska, ¿viste? Lo más raro, es como, es como, algo que, si yo no hubiese tenido experiencia, probablemente nunca la hubiese vivido, meternos, o no sé, o viste, o distintos, no sé, también las historias que vienen con las mascotas, ah, bueno, yo rescaté a mi perro después de que haya estado en la calle por años, y mirá, así estaba, y así está ahora, es que no me escuchas esas historias, ay, llanto, o sea, se te parte el corazón, o sea, realmente, es como que, es imposible que no te toque el corazón, es imposible, que la experiencia no te atraviese. Sí, porque aparte, eso, bueno, como lo dijiste, ¿no? Que viajando es raro que conectemos con, con animales, o mínimo con mascotas, que, claro, que tenés una relación un poco más diaria, y es algo que realmente falta, así que, nada, me parece que, que suma por todos lados, house sitting, así que, Fran, te quiero agradecer que hayas, te hayas tomado este tiempo para compartir conmigo toda tu expertise, y no sé si querés compartir algo más, que algo por decir, o bueno, y, obviamente, dónde nos descargamos tu libro, el ebook, dónde los encontramos ustedes, por las redes, y todo lo que tengas que, que compartir. Dale, bueno, pueden encontrar nuestro ebook en nuestro website, en maptheunknown.com, después quizás, dejar el link, que va a ser más fácil, porque vamos a dejar el link en las descripciones, y, pero en nuestro website, lo pueden encontrar, lo pueden encontrar ahí directamente, con, con distintos medios de pago, tarjeta de crédito, débito, cripto, corren, sí, o sea, ah, listo, hasta con cripto lo puedes encontrar, no te hablas súper claro, pero, no hay excusas, y, obviamente, vamos a dejar un descuento, para tu comunidad, así que van a tener, pueden poner el código de descuento, que te vamos a dejar a vos, para que le guste. Verdad, me había olvidado, total, gente, por favor, hay descuento para los titin oyentes, así que, estén atentos, que pronto lo vamos a comunicar, pero, obviamente, hay descuento, ¿verdad? Qué emoción, por favor. Nos escucharon por una hora, mínimamente, se merecen un descuento, para poder. Mínimo que puede. Total, total. Así que, bueno, pueden obtener el ebook, a través de nuestro website, y en las redes, nos pueden encontrar, como map de unknown, en Instagram, Facebook, y YouTube, y posta que, realmente, o sea, creemos este ebook, o sea, tiene, tiene mucho, mucho para, o sea, tiene todas las herramientas, y todas las historias, para que, realmente, tengas unas experiencias, de how you see, alrededor del mundo, increíbles, o sea, tenés todo, tenés todo, realmente es una inversión, así que, esperamos con muchas ansias, que tus clientes, lo compren, lo disfruten, y que los ayude, a viajar por el mundo, viviendo experiencias, de how you see, que son tan lindas. Ay, si por favor, que me dieron más ganas, hacer how you see, ahora, a ver si después me voy a poner, a mirar que ofertas hay, porque, a ver si engancho a alguna isla, o algo por ahí. Muchas gracias, Fran. A vos, a vos, Angie, la verdad es que, como siempre, creo que me quedaría hablando horas con vos, así que, gracias por el espacio, para compartir, todo esto, con tus oyentes, así que, mil, mil gracias por tu tiempo, y por el espacio. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado el episodio, que se hayan llevado muchos, muchos tips, y les recuerdo, nuevamente, que, si quieren comprar el libro a los chicos, tienen un descuento, por ser mis oyentes, así que, 25% de descuento, usando el promo code, titín, cuando hagan el check out, no es buenísimo, me parece un flash. Bueno, nada, les agradezco, como siempre, que estén del otro lado, obviamente, que todo tipo de compartida, de likeada, y demás, siempre ayuda un montón, ayuda para la visibilización, después no sé para qué otra cosa ayudará, pero bueno, colaboren con algo, de hecho, bueno, en Spotify, se puede poner valoración, así que, si le quieren meter ahí, unas cinco estrellas, si es que consideran, obviamente, que tiene cinco estrellas, el podcast, por favor, déjenlas, y nada, bueno, eso, les mando un abrazo gigante, muchas gracias por estar al otro lado, y nos vemos en algún próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!